Así que el adiós musicalmente, saludan ustedes al público y luego le tenemos el adiós a Bronco de parte de ustedes y de nosotros. Gracias. Queremos disculparnos que en muchos lugares en los que Bronco no tuvimos la oportunidad de ir a despedirnos le mandamos nuestro abrazo, muchos besos y le dan el agradecimiento por tanto amor a Señor Velasco, a Televisa, por darnos la oportunidad por apoyarnos siempre durante la carrera de Bronco por formar parte de la historia de Bronco. A todos ustedes, gracias eternamente, Bronco no se va como una estrella que se apaga. Se divide en millones de pedacitos para quedarse a vivir eternamente en el corazón de todos ustedes. La, 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 la Llorar y ciengoles fuertes éxitos. ¡Llorar! 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 No se bajen, Andréa, los hombres también lloran. Aplausos del público, hasta pronto, Ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!